De Alcocentro voy para Macané, llego a Cuento voy para Mayarí De Alcocentro voy para Macané, llego a Cuento voy para Mayarí De Alcocentro voy para Macané, llego a Cuento voy para Mayarí El cariño que te tengo, no te lo puedo negar Se me sale la babita, yo no lo puedo evitar Cuando Juanica y Chanchán en el mar señan arena Como secundía el jibé, a Chanchán le daba pena Limpia el camino de paja que yo no quiero sentar En aquel tronco que veo y así no puedo llegar De Alcocentro voy para Macané, llego a Cuento voy para Mayarí De Alcocentro voy para Macané, llego a Cuento voy para Mayarí De Alcocentro voy para Macané, llego a Cuento voy para Mayarí De Alcocentro voy para Macané, llego a Cuento voy para Mayarí ¡Gracias!